Frente a una taza de café en un bar, la inmensa mayoría de los docentes apostaría por el aprendizaje cooperativo. Y es que existen demasiadas evidencias ya como para cuestionar la necesidad de promover la interacción entre iguales en el aula y convertirla en un elemento clave dentro de la experiencia escolar del alumnado. Entender el aprendizaje como un acto individual y silencioso tiene poco sentido en el momento actual. Sin embargo, si esta certeza existe, ¿por qué encontramos aún muchas aulas en las que los estudiantes solo interactúan con el profesorado? Quizá uno de los problemas más determinantes sea que poner a trabajar juntos a los estudiantes no es tarea sencilla. No basta con querer cooperar, hay que saber cómo hacerlo. De otro modo, es muy probable que las cosas no salgan todo lo bien que esperábamos. Y con el tiempo, esa apuesta por la cooperación termine siendo algo que se queda en el bar, frente a una taza de café. Este MOOC de aprendizaje cooperativo que os presentamos es un antídoto frente a la cooperación ingenua. Te ofreceremos toda una serie de pautas y orientaciones que te ayudan a diseñar y gestionar la cooperación con unas mínimas garantías de éxito. Y todo ello a través de una propuesta en cinco pasos básicos pensados para transformar tu clase en una red de aprendizaje cooperativo. Agrupar al alumnado. Organizar un contexto de cooperación. Diseñar tareas cooperativas. Programar secuencias didácticas. Y finalmente, evaluar la cooperación. Todo esto es lo que trabajaremos juntos a lo largo de este MOOC de aprendizaje cooperativo. Y esperamos que te animes a sumarte al equipo. Por cierto, mi nombre es Francisco Sariquié y te acompañaré a lo largo del MOOC. ¿Te animas a cooperar con nosotros? Te invitamos a inscribirte en MOOC INTE y a seguirnos e interactuar con la comunidad a través de las redes sociales. ¡Te esperamos!